El tema de los nombramientos que recientemente usted hizo, sé que son avalados por el gobernador, pero también estoy segura que son recomendaciones de usted, porque usted es el máximo asesor del gobernador en materia de movilidad. El gobernador tiene que estar pendiente no solamente de la movilidad, de la salud, de la seguridad, y vemos que hoy en el Estado pues traemos un revuelto en esos aspectos. Estoy segura que son sus recomendados de usted los que acaba usted de nombrar, de hecho uno de ellos estaba de delegado de Playa del Carmen, y hasta donde tengo la información, esa persona es la persona de suma confianza de usted, porque es el único delegado en todo el Estado que sí tiene funciones también de director, era el único, y ahorita ya lo nombró en Cancún, y hizo sus movimientos a dos días de comparecer ante esta comisión de movilidad, solamente a dos días. Lo dije hace rato, lo puedo interpretar para bien, o lo puedo interpretar para mal, para bien sería que dado mis declaraciones que he hecho en entrevistas de la corrupción que existe, sobre todo en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, también en otros municipios más chiquitos, pero ahí quiero interpretar que en atención a mis declaraciones se hicieron los movimientos. Pero también lo puedo interpretar como que es una forma de eludir la responsabilidad que hoy sabía que hoy se iba a presentar ante esta comisión, por esos delegados que se han comportado de la forma que vengo mencionando ya muchas veces. Señor director, dentro de sus nombramientos estamos hablando de siete delegaciones, hoy ocho, porque ya usted, que me entero también por medios periodísticos, se da dando la tarea de crear una delegación en Isla Mujeres, lo que yo considero acertado, porque en Isla Mujeres no tenían ningún tipo de atención, y el pirataje en carritos de golf, uff, está a la orden del día. Ya a los piratas, aquellos que no tienen permisos, les va mejor a aquellos que sí cumplen con la ley. Esa es la información que tengo. Son ocho delegaciones, compañeros diputados, ocho. Había una mujer, y hoy, pues, esa mujer fue destituida, y el que estaba en Playa del Playa del Carmen, ahora es delegado de Cancún, que es la persona de la máxima confianza del director. Señor director, quiero saber, hay un decreto de paridad de género, que fue emitido por esta legislatura a principios de enero, en el cual obliga a que una de las facultades y obligaciones del gobernador sería nombrar que la mitad de los cargos públicos de primera importancia tendría que ocuparlo mujeres, y eso va para todas las dependencias, sean centralizadas o descentralizadas. Y en este caso, señor director, todos sus delegados, como son hombres, no se cumple esta obligatoriedad de ley, sería la primera observación que yo le haría, porque tendríamos, de esas ocho delegaciones, cuatro deberían ser mujeres. Así debería, para dar cumplimiento a este reclamo social por parte de los colectivos feministas que hemos luchado por muchos años, que las mujeres se hayan tomado en cuenta en todos los sectores públicos y privados, de ocupar puestos importantes, y no solamente puestos, pues podría decir, en este caso de menor grado. Y en cuanto a sus organigrama, quisiera saber cuántas mujeres ocupan lugares en su organigrama. Sí, diputado, muchas gracias. Quisiera nada más aclarar el tema de esta dirección que dice que es de licencia Nama. Cuando le señalé que nosotros teníamos una propuesta de 270, luego se quedó que en 200, y luego terminamos con los mismos 118 de la Dirección de Comunicación y Transportes, nosotros habíamos hecho una propuesta para tener una dirección amplia, una señora dirección de capacitación, de tener una señora dirección de licencias, porque el tema es complejo, no puede quedar en el departamento de licencias una señora dirección, así como debíamos de haber tenido una, que lo tumbaron también, en verdad, a la hora de que a las 3 de la mañana le dieron un plumazo y lo convirtieron de 70 millones en 30 millones, una nómina y con la misma cantidad de gente, y de ahí teníamos que sacar el soporte técnico y todo. ¿Existe la dirección o no existe? La dirección existe, pero está dedicada a capacitación. Recientemente entró al tema de licencias, porque no podemos esperar licencias, como era la necesidad, si no tenemos equipo, no tenemos más gente, no tenemos el vehículo para hacer pruebas, no tenemos la formalidad. Entonces, eliminar el departamento. Así la pusieron en su momento, que redujeron lo de licencias y no hallaban cómo comprimir esa propuesta que nosotros habíamos hecho, pues fusionaron licencias con capacitación, con enlace con municipios, con los demás. La directora de esa dirección está encargada de los programas de capacitación y recientemente entró ya a seguridad pública para formar parte del proceso de la emisión de licencias, en tanto nosotros tenemos equipo y gente para poder emitir las propias, empezando en Chetumal, porque aquí las emite el gobierno. Y en su momento, ir a los demás municipios ya con otra infraestructura y con otras plazas para poder hacer que eso sería muy costoso, porque los equipos son caros. El equipo de emisión de licencias y está a cargo de los programas de capacitación, se metió ya en licencias, es la que me hace enlaces con los convenios, con las instituciones. Entonces, para hacer prácticos, mejor eliminar el tema de las licencias dentro de las facultades de Alimovecro, porque bien lo dice el director, no hay infraestructura, no hay recursos. Y eso, mejor que se le quede como facultad exclusiva a los ayuntamientos como se venía trabajando por muchos años, porque pues en realidad no hay resultados. Y por qué no al revés, si se crea la infraestructura como debe ser de un instituto, como la solicité en un principio, y se me da una dirección de impactos y estudios de movilidad, infraestructura para el transporte, de estudios y proyectos en toda la barba, de capacitación, un área de comunicación social, un área de una dirección con delegaciones para la emisión de licencias, porque si no el instituto nunca va a pasar de lo que es, y me están dando aquí datos, ¿verdad? En mujeres, antes tenían 23, cuando eran 118 ya era la dirección, tenía 23 plazas de mujeres, ahorita tiene 63, 23, aquí está, 63 mujeres de 118 en todo el instituto. Sí, pero dentro del organigrama de funcionarios de primer nivel, de alto nivel, ¿cuántas mujeres hay? En esa plaza que dice de licencias, hay una abogada. ¿Solo una? Está una abogada en esa dirección, está la directora y una asistente. La otra asistente, que es una abogada, la tuvimos que meter en temas para reforzar los trámites de la movilidad. Por eso, pero mi pregunta es, ¿su organigrama? No, no los trabajadores del inmovecro, dentro de su organigrama del instituto. 63 mujeres. ¿Cuántos puestos hay? Hay 118 y hay 63 ocupadas por mujeres. ¿118 direcciones? No, 118 plazas en todo el instituto. ¿Y direcciones cuántas direcciones hay? Y hay 63 mujeres. Y de direcciones hay aproximadamente 8. ¿Y cuántas mujeres ocupan esas direcciones? Dos, aquí está, por aquí está ISIS, aquí está ILSE, y está la de comunicación social, que debe ser una dirección. De 8 direcciones, solamente 2 mujeres ocupan esas direcciones. El registro estatal de transporte debe ser una dirección, y por eso le estoy poniendo como si fuera una dirección, y va a ser 8. Ahí están las compañeras. ¿Y el diputado? Nada más reforzando lo que menciona la compañera Erika, pues hacemos la invitación a que en esos puestos hagas el tema de paridad. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es una sugerencia. Es por ley, director. Es una ley, es un decreto constitucional, que la mitad de los puestos de alto rango deberán ser para las mujeres. Ya es obligatorio para todos los organismos, dependencias, centralizados, descentralizados, tienen que acatar este decreto constitucional. Y otra, dos preguntas más. ¿Por qué el cambio de los delegados un día antes de la comparecencia? Y si el IMOVECRO fue cuestionado, fue invitado a dar su opinión acerca de una controversial obra que se está dando en la zona hotelera de Cancún. Estamos hablando de la glorieta que están haciendo afuera de Puerto Cancún, que ya se han pronunciado inclusive colegios de ingenieros de allá del norte del estado. Y estamos hablando de IMOVECRO, no solamente como dice Arcila, el diputado Arcila. Son concesiones, el transporte público también es el tema de movilidad como lo estás presentando ahorita. Movilidad en general, como está ahorita ya marcado en las nuevas leyes. Fueron tomados en cuenta, y si no han sido tomados en cuenta, los invito a que vayan, chequen, porque independientemente de lo que se haga con el puente, que no va a ser en operación en un dos por tres, lleva todo su proceso. Esa obra que están haciendo ahí, si requiere, en lo personal, su punto de vista en caso de que no lo hayan dado, para que sean involucrados en ello. ¿Sería cuánto? En la primera pregunta, estos cambios ya se venían manejando, porque me lo comentó el señor gobernador, desde principios de año, ¿verdad? Inclusive yo platicando con Pacho, Carlos Manuel Langulo de Cozumel, ¿verdad? Me dice, Jorge, yo desde que me lo dijo el gobernador al principio, ya veo la... Estábamos comiendo hace unos días, porque vinieron a cursos de capacitación, porque no fue ayer nada más, esto ya tiene más días, tiene muchos días más. Pero ya la designación probable de él, por ejemplo, en uno de los casos, ¿verdad? Dice, te hace ver las perspectivas con otra forma. Dice, yo ya ando en la calle viendo cómo anda el transporte, desde principios de año, contador. Dice, que me dijo el gobernador que era muy probable que a mí me pusieran en este cargo. O sea, ya venía cocinándose este tipo de cambios en las delegaciones. Verdad, ya el gobernador ya tenía designados, él conoce, pues meleño, pues había quienes podían ser. Ni la mujer. Yo los conocí en persona apenas a Rolando, a él. Había una mujer que estaba candidatada también, dijo que no le entraba, que era un tema muy complejo y que prefería mejor otra actividad en la que, pues por su complejidad, que prefería no meterse en ese tipo de temas, porque tenía ya orígenes nazistas, sabía la complejidad que representaba este sector, ¿verdad? Entonces, estuvimos varios días en capacitación y se podían haber hecho desde la semana pasada, pero yo no quise darlos a conocer y en forma inmediata, en coordinación con el secretario de gobierno, que fue el que los presentó, ¿verdad? Sino que tenían que tener un curso de inducción que duró cuatro días. El curso de inducción se fueron y les voy a poder dar posesión hasta mañana. Si hoy no hubiera tenido la comparecencia, yo hubiera estado dándoles ahora la entrada a cada una de las delegaciones. Mañana me voy a ir puebleando, ¿verdad? Mañana me voy a Tulum, le doy posesión, le voy a Playa, platico que va a quedar un encargado, me voy a Cozumel a darle posesión, me regreso, me voy a Cancún, donde va a estar, todavía no tenemos oficinas en Isla, le voy a dar posesión a los dos, vamos a buscar oficinas en Isla Mujeres, etcétera, etcétera. Y por lo que respecta al tema de la obra esta que está, es un proyecto todavía, por iniciar allí, a lo mejor pronto su construcción, ¿verdad? Platicaba yo ayer con Santiago Carrillo, el líder de Turicum, ¿verdad? Me dice, contador, nos va a conflictuar. Sí le digo, fíjate que tenemos ahí una opinión, pero como es un proyecto de fonatur que entra, ya saben ustedes la cuestión, cómo está y ahorita con la fortaleza que conlleva esa dependencia federal que tiene en sus manos el Tren Maya, pues viene integrado a un proyecto federal de otro nivel, entonces quedamos de juntarnos la siguiente semana allá en Cancún con la gente de Iriplán, la gente del municipio, para ver pros y contras de esta obra y poder entonces aportar lo propio. Bueno, en el tema, también otro tema importante es el tema de los delegados. Quiero aclararles a todos los que nos ven a través de las redes sociales, a los compañeros diputados, que la figura del delegado no está contemplada en la ley como tal. Empecemos por allá. Y que hoy existe, pues, una gran parálisis en el tema de los trámites. Todo está concentrado en Chetumal, al menos los trámites más importantes que se deben realizar. Y esa es una de las múltiples quejas que tenemos por parte de todos aquellos interesados en el tema del transporte público, como por ejemplo, no se pueden calificar multas en las delegaciones, no se puede emplacar una concesión, no se puede tramitar un permiso, no se puede tramitar una licencia de transporte, no se puede tramitar una prórroga del modelo de una unidad, no se puede recibir en la delegación un trámite para la cesión de derechos, corrección de títulos, concesiones o modificar un título de concesión. Son todos los trámites que están concentrados para facultad del director de movilidad y que forzosamente tienen que ser aquí en Chetumal, aunque esa unidad o esa concesión sea de Cancún, Playa, Tulum, etc. Entonces, la figura del delegado como tal para mí es un mero recepcionista de trámites. Es una recepción que se tiene que enviar aquí y aquí donde se concentra todo. Y eso pues lleva tiempo y recordemos que cuando eso llega a tiempo es un negocio que ya no está funcionando y son cuatro o cinco personas involucradas en ese negocio que dejan de ingresar su dinero para, pues obviamente su sustento. Creo que esa es una falta de criterios, se está paralizando el transporte y un dinamismo natural que tiene la movilidad. Y bueno, en este aspecto yo he presentado una iniciativa para ya darle al delegado ya figura legal dentro de la ley de movilidad que ya se ha contemplado y que tenga sus atribuciones para que nadie le pueda coartar esas atribuciones y todos los concesionarios sean atendidos directamente en las delegaciones. Entonces, sí me gustaría de aquí a que logramos que esa iniciativa que he presentado pues se haga realidad, existiera, señor director, una voluntad de su parte de que ya acabara toda esa burocratización, esa tardanza en los trámites que cada delegado, si al final de cuentas el señor gobernador los está nombrando tiene que, no puede usted no delegarle sus funciones porque no hay confianza. Entonces, ¿de qué tipo de personas estamos hablando que están en la función pública? Eso no puede ser un pretexto, no puede ser una excusa. Permitir que cada delegación tenga su autonomía y tenga sus facultades de calificar multas, de cancelar multas, de hacer los trámites que anteriormente mencioné porque de verdad que esa burocratización está frenando pues las actividades de muchos. Yo lo invito a que de aquí a que mi iniciativa es una realidad con el apoyo del pleno de esa legislatura, lo empecemos a, se empiece a trabajar de esa forma y ya por fin todos puedan ser atendidos desde la sede que les corresponde. Eso sería mi petición. De igual forma, quisiera decirle, señor director, que al final de cuentas aquí las preguntas se hacen, siempre hay respuestas para todo, pero una realidad es que el instituto cuenta con una ineficiencia de un 92%. Tiene una productividad muy baja, esa es la realidad. Y de las 122 propuestas en los seis trimestres correspondientes al año 2019-2020, Únicam no se alcanzaron 112 de ellas, es decir, es muy baja la productividad del instituto. Tenemos que trabajar en eso, hay que seguir reforzando el tema del instituto para, pues obviamente el mejoramiento al servicio de todas las personas que tienen un interés, que somos todos, claro, en el tema de la movilidad. Y también tengo una pregunta para usted, señor director. ¿Por qué en la ciudad de Cancún, exactamente en la delegación, únicamente cuando se realiza una inspección, se utiliza a las grúas, ¿cómo se llaman? Me dijeron, Leona. ¿Por qué no se está utilizando o no se está considerando a otras empresas de grúas para el caso de alguna detención de algún vehículo que de manera ilegal prese su servicio? ¿Por qué me dicen acá que en Cancún y Movecro solo trabaja con grúas Leonas? No hay cobertura para las demás grúas. Cobran muy caro y pues ni siquiera sabemos si ahora van a respetar las tarifas que se publicaron en el diario oficial. Cobraban 4 mil 500 estas grúas durante dos años, pero ahorita cobran de 500 a 28 pesos a 885 pesos, dependiendo del tipo de vehículo. Por ejemplo, quisiera yo saber por qué hay una exclusividad con estas grúas, por qué no se está contemplando a otras empresas que a lo mejor den un mejor precio. Se dice, se dice en las voces, las voces dicen que porque hay un pago, que cada vez que detienen estas grúas hay un pago al funcionario para que se le dé prioridad a esta empresa. No sé si me pudiera responder, por favor. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Diputada, la delegación o desconcentración de funciones a los delegados, ¿verdad? Hay varias que no pueden proceder, manejó usted que licencias, pues ya bien platicamos de licencias, prórroga, las prórrogas no están en la ley. Esas prórrogas que se estipulaban de que le dan una prórroga por dos años, no sé dónde la sacaron porque no está en ley, yo no he entregado una sola prórroga de ninguna concesión y la voy a hacer. Las transferencias entre vivos y entre personas vivas y los que estamos haciendo ahora de difuntos, pues se tienen que hacer acá en oficinas centrales porque tengo yo que firmar el documento que es como una concesión porque viene, tiene holograma, denumeración, tiene todo un acuerdo de inicio, un acuerdo de conclusión, que las tengo yo que firmar para que puedan ser valederas y puedan decir si sustituye esta concesión antigua o perdida o de un difunto para un nuevo concesionario. No se los podemos dar. La calificación de multas tampoco se las podíamos dar en un momento dado porque estábamos apenas en la cuestión de la... no teníamos el reglamento incluso y para poder ser discrecional, pues prefiero que el director sea el discrecional a que sea un delegado el que maneje las... y teníamos que acotarlos. Ya lo vamos a manejar. ¿Por qué? Porque en el Estatuto Orgánico, que es el Reglamento Interior, ahí van a venir las funciones de los delegados, no necesariamente tienen que ir en la ley. Van en un Estatuto Orgánico donde des las funciones de cada uno de los directores, del director general y de cada uno de los delegados. Entonces, ya está... aquí tengo yo los oficios donde entregamos estos... ¿Cuánto tiempo tiene... Entregamos... entregamos para su validación, ¿verdad?, a las diferentes dependencias para poder ya publicar el Estatuto Orgánico. En estas semanas se entregaron. Entonces, esto debe de venir pronto. Espero que califique la Consejería Jurídica, la Oficialía Mayor, la Secretaría de Finanzas, la Junta de Gobierno en general, también la SECOES. Este Estatuto Orgánico para que nos lo validen y lo podamos publicar en forma inmediata. Esto ya tarda unos días. Aquí me están dando información de ese... Ah, ok, es de otra cosa esto. Entonces, esto es bien importante porque ahí se debe de determinar y no ley, porque yo creo que esto es asunto del Estatuto Orgánico, donde se determinen las funciones ya muy detalladas, específicas, de cada uno de nosotros. Y ahí, en el momento que yo pueda delegar, se delega con base en el artículo tal, de reglamento tal, pero eso quiere decir que también en cualquier momento usted le puede quitar sus facultades. Bueno, también, desde luego, pero... Ya si lo hacemos en la ley, ya no se las va a poder quitar. Pero espéreme, pero la delegación de facultades sí, porque le puedo delegar mi puesto a una persona, le puedo delegar el puesto... Pero las funciones de delegado van a estar ahí específicas. Sí, pero... Y una vez entregadas... Es lo mismo. Entregadas estas y cumpliendo con buenas prácticas en lo que respecta a calificación de multas y emplacamientos, todos los emplacamientos los hacen ellos. ¿Percamientos, permisos? Hacen altas, hacen bajas, hacen altas bajas, hacen refrendos, hacen verificaciones vehiculares. Lo único que yo concentré por falta de este documento y en función de lo delicado que son esas transferencias que yo tengo que checar que vengan avaladas... ¿Una calificación de multa es delicada? ¿Una calificación de multa o una cancelación de multa? Sí, sí, claro. Es totalmente delicada. ¿Usted le llama un tema delicado? Sí, es donde más se maneja el recurso y tiene uno que buscar. Lo vamos a delegar. Espero que después no me echen en cara que no es tan bien porque hay ocho diferentes criterios y unos funcionan bien y otros no y resulta con que vienen las aclaraciones a la oficina central y voy a tener que trabajar un poquito más. ¿Verdad? Bueno, le comento que la gente lo interpreta como una concentración de poder para que prácticamente el negocio se dé solamente en Chetumal. Nada de que no le delego por eso. Los delegados no le pueden dar atención a los usuarios porque no tienen facultades para hacerlo. El único que sí lo tiene, perdón, es el de Playa del Carmen, el que ahora ya fue nombrado en Cancún. Yo quisiera, sí, porque los delegados que estaban allí, pues no... Creo que hay evidencias y comentarios de ciertas funciones que no estaban actuando con las mejores condiciones, ¿verdad? Y esos funcionarios, ¿por qué? ¿Quién los nombró? Ya estaban allí. Que ya estaban allí cuando... Pero si usted entró con el Instituto. Ya le dimos una vuelta a esto, vamos a tener nuevos delegados y seguramente en estas personas sí vamos a poder delegar de acuerdo con el Estatuto Orgánico todas esas funciones. Y quisiera que esta palabra de que aquí se hace el negocio, diputada, pues creo que no va por ahí la cosa, ¿verdad? De que se concentra esto porque el negocio cambió de lugar. Yo sí quisiera que esto no quedara ni registrado ahí porque es una cosa incierta, carece de validez. Yo me niego rotundamente a aceptar que hay un negocio en la elaboración de lo que son las transferencias de vivos, de difuntos ahora, ¿verdad? Y en la calificación de las multas. Bueno, ¿usted se niega a aceptarlo? Pues yo no me niego a aceptarlo. Que se maneje la palabra negocio, que el negocio paseó de para acá a oficina central, la cual yo dirijo. Usted está en su derecho y yo también y sostengo lo que digo. Ahora, por lo que respecta a este... Y ahí está la Contraloría para poder hacer el reporte en caso de que tenga alguien un... haya entrado a las oficinas del instituto y haya tenido algo que ver con nuestras acciones y haya habido ahí negocio de por medio. Por lo que respecta a las grúas, ¿verdad? Que solamente Leona Vicario, pues es que allá en Cancún yo tengo ahí las actas donde se resguardan los vehículos sancionados. Yo tengo de grúas del Sol, de grúas Federoa, de grúas Rivera, de grúas Andrés Quintana Roo. Si alguien... Y además hay un rol en el que se maneja para ellos, que está establecido entre ellos mismos. Y si había alguna inclinación, alguna preferencia por alguna empresa en particular, seguramente con el nuevo delegado, con mayor experiencia, mayor experiencia en la... en la iniciativa, en el servicio público, con otras cartas credenciales, va a tomar cartas en el asunto para que el rol sea verdaderamente ampliado y se le dé trabajo a todas las empresas. Oiga, director, y si tan mal lo hizo la anterior delegada y pues precisamente por eso la destituyeron y darle preferencia a unas grúas en donde se repartían el dinero si únicamente se utilizaba esa empresa de grúas, igual usted, ¿por qué no presentó también sus quejas correspondientes? Porque no puede ser posible que hoy la moda es... hacen, deshacen los funcionarios, solo renuncian y se llevan consigo todo el daño que le hacen a la gente, que le hacen al patrimonio de Quintana Roo, que le hacen a Quintana Roo, que nos hacen a todos. Es que ya no es posible. Bueno, a mí me toca ver para adelante, diputada, y yo le aseguro... Y para atrás no va a haber para hacer denuncias. Yo le aseguro ahorita que con este nuevo cambio y con esta nueva depuración y nuevos métodos de trabajo, el estatuto orgánico, las nuevas tarifas de grúas que se van a aplicar donde van a ser más justas. Y con los consejos que estamos llevándonos de aquí en compromisos de ver más adelante que nos hacen los diputados, vamos a entregar mejores cuentas y seguramente la población de la zona norte, que es la parte más afectada en estos casos de lo que me está denunciando, pues puedan nosotros calificarnos en breve de que las prácticas mejoraron y que fueron para bien. Bueno, pero también hay que tomar en cuenta lo que se hizo, porque es usted el que lo vive todos los días para presentar las denuncias correspondientes en caso de acción o omisión. Entonces, yo sí ahí le hago la propuesta de que no deje impune cualquier actuación mal ejercida por parte de algún funcionario que ya no está. Sí le invitaría a que esto no se quede en el aire, porque le serviría de ejemplo a muchos, no solamente de Inmovecro, sino de muchas otras dependencias, porque ya se dieron cuenta que con que los quiten del lugar, pues ya ahí ya quedan limpiecitos otra vez y pues tampoco se vale, ¿no? Lo vemos ahorita en los temas de seguridad pública que se están dando. Viene un proceso de entrega-recepción, en el centro viene la revisión documental, de trámites, etcétera, que va a durar varios días y se tiene que hacer una revisión exhaustiva de todo lo que se entrega en forma, ahora sí que como no fue la entrega que me hicieron a mí, ya brevamos de esto y nosotros en esta transferencia de responsabilidades de un nuevo delegado al anterior, debe ser con toda la ley para verificar que todo se ha hecho conforme a la legalidad, la ley de movilidad y los procedimientos internos administrativos delegada. Vamos a poner especial cuidado en revisar que la entrega que hagan los anteriores delegados se haya cumplido con la normatividad en todos los aspectos. Y también pues únicamente recordarle, señor director, que esta, ¿se puede decir esta observación que le hago? Es de anticipación porque hay que recordarle que también la omisión es una causa de responsabilidad y si usted no denunciara, pues también podría usted se participe de todo eso. Le pido por favor que si hay detección de cualquier exfuncionario que haya incurrido alguna irregularidad, lo denuncie, por favor, porque yo como presidenta de la Comisión de Movilidad, en este año voy a estar presentando mis quejas ante la Contraloría y ante la Fiscalía. De todo lo que yo he documentado en el año, en este año, que hemos tenido de trabajo y donde hemos tenido sí nuestras diferencias, también nuestras coincidencias, esa es la verdad. Y yo sí voy a estar ejerciendo las acciones legales correspondientes, porque si yo no lo hago, va a parecer que también soy cómplice. Y la extorsión, la corrupción, el negocio, lo repito, el negocio sí estaba muy duro en Cancún, en Playa del Carmen, en Tulum y en los otros municipios, tal vez a menor grado porque eran más considerados, porque es gente con menor posibilidad económica, pero sí estaba muy duro el negocio de Inmovecro en todas estas delegaciones. Me le uno a usted para poder hacer juntos esta recepción de denuncias, verdad, anónimas, directas, para que podamos hacer lo propio. Y también me pongo sus órdenes para que esas coincidencias cada vez sean mayores, diputada Erika. Muchas gracias, director. Y bueno, y ya por último, quisiera saber cuántas veces ha sesionado la Junta de Gobierno. Eso quisiera saber. Uf, pues tenemos, ahorita debe dar ahí el secretario técnico, pero tuvimos las, al año tiene que tenerse cuatro ordinarias y las extraordinarias que hubieran necesidades. Acabamos de tener, el día de ayer, una extraordinaria, siempre duran dos, tres horas, cuatro horas, verdad, porque es muy amplia. La de ayer tenía la cantidad de más, aproximadamente 600 hojas que se le pasan a cada integrante de los ocho miembros de la Junta de Gobierno, que es un mundo de información porque tenemos que reportar de estados financieros, metas, adquisiciones, todo. Tenemos una gran supervisión de esta gente. Estuvo ahí el comandante Ocampo, por cierto, el licenciado Joel Saure de la Secretaría de Gobierno. Entonces, tuvimos las cuatro ordinarias de rigor. Se aprobó el calendario para las cuatro del año que viene y hemos tenido dos extraordinarias. Creo que vamos a tener más extraordinarias en lo que resta del año. A lo mejor van a llegar a otras dos, por lo cual estaremos hablando de ocho reuniones, cuatro extraordinarias y dos y cuatro ordinarias con la Junta de Gobierno. Todavía nos quedan dos meses y queremos sacar la mayor productividad de la Junta de Gobierno, que muchos nos apoyan. Le podría pedir también otra solicitud que tengo, que de las actas respectivas que se levanten de la Junta de Gobierno, me gustaría que me concediera las actas cada vez que sesionen y le den vista a la Comisión de Movilidad. Sé que legalmente no estamos involucrados, pero sí le hago la solicitud para que cada vez que la Junta de Gobierno sesione y llegue a sus resolutivos, le notifiquen no solamente a mí, sino a todos los miembros de la Comisión de Movilidad. Con todísimo gusto, todos los miembros de la Junta de Gobierno lo tienen, es información pública. Le voy a dar indicaciones, ahorita instruyo aquí al maestro Adolfo Pérez Valencia, que es el secretario técnico de la Junta de Gobierno y del Instituto, para que pudiera proveer de las, de tomar alcance en el asunto y le pudiera proveer de las actas anteriores también. Con todo gusto. Otra pregunta, ¿cuánto ha recaudado hasta el año del 2020 por concepto de infracciones, refrendos anuales concesiones, inspección de documentos físico y mecánica de las unidades, transmisión o sesión de derechos, certificaciones de derechos, prórrogas autorizadas, licencias autorizadas de servicio público, expedición anual de certificados vehicular? ¿Cuál ha sido su recaudación anual del Instituto por estos conceptos? A ver si lo tenemos, si no lo tengo, también se lo hago llegar con lujo de detalle para darle a conocer cuáles son los temas principales. Aquí tengo yo una información de… Lo presenté ayer precisamente a la Junta de Gobierno, ¿verdad?, de lo que son los ingresos, por qué conceptos se tenían. No los traigo en este momento aquí, porque fueron materia de la presentación de datos de la recaudación, pero tenemos lo que son los ingresos propios, los ingresos fiscales que nos da por subsidios la Secretaría de Finanzas y se los haría yo llegar inmediatamente el día de hoy. Y casi lo quiere usted que se lo mande por correo o se lo mande por WhatsApp o se lo entregue en forma documental. Con todo gusto lo recupero ahora que llegue a mis oficinas para entregarles esa información de recaudación. Ok, sí, lo espero, por favor. Me platican que las actas del Instituto se suben a la página de la Junta de Gobierno, pero hacemos una separación para entregarse a las hosteles. Sí, le pido por favor que sí. Con todo gusto. Y de igual forma, me gustaría que me dijera qué medidas va a tomar con respecto a mi petición que hice para que las mujeres sean consideradas dentro de las delegaciones y el organigrama del Instituto y cumplir, por supuesto, el decreto constitucional. Sí, como yo le comentaba, hablar de 63 de 118, hablar un poquito más del 50 por ciento que son mujeres trabajando en el instituto. De esto, tenemos mujeres en damas en el puesto directivo. Una, una subdirectora, ocho mujeres jefas de departamento, de siete direcciones. Lo que voy a hacer yo es hacer una revisión de esta estructura para ver la forma en la que pudiésemos ir promoviendo a estas compañeras que están haciendo un excelente trabajo en sus departamentos y en sus subdirecciones para poder en su momento promoverlas, porque para eso lo estamos preparando. Ahorita estamos haciendo una promoción de un delegado, una delegación más compleja de mi director de supervisión, que es el licenciado Juan Barrera. Lo vamos a mandar a Tulum. Me va a provocar un boquete allí, ¿verdad? No quisiera mandar a una mujer a la dirección de supervisión porque es muy compleja, se enfrentan a muchos desaguisados. No es conveniente una mujer ahí. Si no, estaríamos hablando de que ahorita yo vería. La delegación de Bacalar estaba destinada a una mujer. La propuesta no aceptó por la complejidad de lo que es el transporte, lo que es la movilidad. Y vamos a procurar que también pudiera ser una mujer en las delegaciones, a lo mejor en Playa del Carmen. Ojalá y surgiera, si usted conoce algún prospecto que pudiera reunir requisitos para poder seguir consolidando la zona norte, sea bienvenida, ¿verdad? Bueno, pues voy a invitar a los miembros de esta comisión a efectuar una reunión de trabajo. Y aquí, como lo dijo el director, para abrir las posibilidades a sugerencias de mujeres que pudieran ocupar los cargos en las delegaciones. Son ocho delegaciones y la ley indica que cuatro deberían ser para mujeres porque es el 50%. Y de las ocho delegaciones que hay en el Estado, los ocho son hombres. Entonces, voy a convocar una reunión para que, digo, como una recomendación de mujeres con el perfil idóneo para ocupar, que pudieran ocupar esas delegaciones. Con mucho gusto podemos apoyar en ese aspecto. Y le agradezco mucho su paciencia, su exposición. Con mucho gusto. Que el Imovecro hoy, así es, o sea, esa es una realidad. Y que muchas veces parece que esos trámites son muy tardados, pues se presta a la corrupción, ¿no? Al tener que pedirte el favor como funcionario para que hagas tu trabajo. Entonces, eso debe de parar. Tenemos que ser más eficientes en todos los aspectos, sobre todo en una dependencia como esta, que es una dependencia donde, al fin de cuentas, se le da el servicio al usuario, al que va a trabajar, al que va a la escuela, al que tiene que hacer sus actividades diarias, no puede parar y tampoco podemos estarnos aprovechando. Espero estos nuevos nombramientos, de verdad, sean para bien, que vengan con una mentalidad muy sensible, porque están tratando con seres humanos, no con máquinas de dinero. Esa no es la finalidad de la función pública. Esa es la primera. Y la segunda, pues que también hay cuatro nombramientos, señor director de delegados, que quedarían pendientes y que usted, como primer consejero de la movilidad del señor gobernador, se lo dé a saber que omitió usted esa parte de cumplir con la ley y no le recomendó que cuatro mujeres deberían ser nombradas dentro de las ocho delegaciones por ley. Entonces, le pido rectificar que lo hagamos juntos para poder cumplir ese decreto y cumplir esta nueva perspectiva de género que se tiene dentro de toda la legislación, la normatividad del Estado. No me queda más. Si me permite. Nada más, digo.